Música Llegué a Cuba en 2012 para realizar un sueño, por lo cual me han recibido y abrazado de una manera que no puedo explicar y no tengo maneras para agradecer como el pueblo cubano me ha recibido y tratado aquí. Yo creo que la enseñanza que me voy a llevar en mi oficio, en mi labor como médico va a ser el calor humano que pueda transmitir a esa persona no solamente por la medicina curativa la que predomina en mi país, sino el hecho de ser una persona presente, conversar con el paciente, escucharlo, escucharlo en todos los momentos que sea posible y que yo me pueda acercar a hacer un diagnóstico en su enfermedad, a cerca de su enfermedad. Entonces la experiencia más gratificante que me lleva a mi país es que la hermosura con que la labor con que ellos trabajaron, me enseñaron hasta que me graduara como un médico, como un profesional de la salud. Y entonces llevo a Cuba como mi segunda nación y me la llevo cada vez, cada vez que pase por una puerta, me voy a acordar de cada momento que pase, de cada experiencia que he vivido aquí en ese país y siempre lo voy a extrañar, me voy a llevar en mi corazón. Música